Música ¿Qué pasa? Super, pues podemos empezar a caminar nada más por todo el espacio. Derrumbe nace justo en la pandemia, cuando era la pandemia más extrema, en donde estábamos un poco hartos de no poder bailar, o de bailar por Zoom solamente, o de tener encuentros equivalentes virtualmente, y decidimos romper un poco las reglas y juntarnos, en este caso con unos compas, unos cuates que son músicos, a encerrarnos y hacer sesiones de improvisación largas. En ese entonces nos aventábamos, no sé, como cuatro sets de 40 minutos, una hora, en un día, y era pues eso, juntarnos e improvisar. Estos cuates son justamente Diles que no me maten, que es una banda aquí en la Ciudad de México, digamos, ha de tener unos seis años la banda, no tiene tanto tiempo de que existe. Sin embargo, ellos también, por una u otra razón, también seguían mucho en la práctica de la improvisación para componer sus canciones y en sus conciertos la incluyen un montón, ¿no? Entonces, me parece interesante como esta práctica paralela entre la danza y la música, y que podemos dialogar y tal vez como reflexionar en torno a lo que estamos haciendo como artistas, ¿no? Y al mismo tiempo poder compartirlo con gente que no necesariamente es un especialista en las artes de la música o de la danza, ¿no? Que un poco de eso va de rumbe, va de poder abrir un espacio para la exploración a cualquier persona que le importe o que le den ganas de meterse a bailar un rato, con, digamos, una mínima guía para hacerlo, ¿no? Bueno, Diles que no me maten es esta banda que les comenté de la Ciudad de México, y Camila Arroyo es otra bailarina coreógrafa de aquí de la Ciudad de México que tiene esta práctica de la improvisación. Justo Camila es una parte clave en el inicio del derrumbe, porque justo en esas primeras sesiones eran Camila y Diles que no me maten quienes llevaban estas sesiones. Por eso me parece importante que fueran las primeras, o el primer proyecto que inaugure este ciclo de derrumbe. Aquí estamos buscando como reconfigurar esa manera de relacionarnos con la música y viceversa, ¿no? Que también los músicos que están en escena se pueden retroalimentar y seguir construyendo a partir de lo que está haciendo la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!